¡Bienvenido a Londres! Tenemos literalmente 24 horas, no más, para recorrer un poquito Londres. Muy poquito tiempo, pero estamos muy bien ubicados en los apartamentos. O sea que vamos a intentar aprovechar todo el día para ver cuántas más cosas mejor. Sí, no es la primera vez que venimos. No obstante, Rafa y yo ya conocemos Londres, pero es la primera vez que venimos con el P2. Así que, ¿cuál va a ser más o menos el plan de hoy, Rafa? Bueno, el plan de hoy va a ser visitar los sitios más peculiares de Londres, como el Big Ben, el Palacio de Buckingham, la Trafalgar Square también. ¿Y qué más? ¿Tower Bridge? Si podemos ver el Tower Bridge también. Hemos cogido una cosa súper guiri, o sea, un ticket para un autobús de estos hop-on, hop-off, con diferentes paradas. Solos, probablemente no lo hubiésemos hecho, pero claro, con el carrito y con el metro como es aquí, pues hemos decidido que puede ser el plan más divertido para él. Y además el tiempo no pinta muy bien, así que si nos llueve ahí vamos a ir protegidos. Pero no nos está lloviendo ahora, o sea que por eso estamos aprovechando mucho y caminar cuanto más mejor. Estamos por los alrededores de Hyde Park y estamos en noviembre, por eso no está muy, muy, muy verde, pero bueno, está bonito. Está bonito. Estamos hablando en dirección al Buckingham Palace, que lo tenemos muy cerquita de aquí, estamos junto al Wellington Art. Y estamos viendo desde este fin de semana que hemos llegado, muchos coches y mucha gente llevando el símbolo de la amapola. O bien en la chaqueta o en la parte frontal de los coches. Y nos hemos encontrado con un monumento en memoria a los veteranos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Y nos hemos acercado a curiosear un poco qué significa realmente este símbolo. Y es que resulta que el 11 de noviembre se celebró en la Mancomunidad de las Naciones el día en memoria de los veteranos de guerra. Y entonces resulta que la amapola es el símbolo de la Legión Real de la Armada del Reino Unido. Entonces pues es muy común encontrar alrededor de estatuas y símbolos como este, pues coronas con pequeños mensajes en memoria a aquellos fallecidos no solo en la Primera Guerra Mundial, sino en todas las guerras que les sucedieron. ¿Cuántos días lo tiene que llevar puesto en la chaqueta? La celebración o la conmemoración empieza el 31 de octubre y se supone que la flor se tiene que llevar durante 11 días, entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre. Bueno, por fin nos hemos subido al autobús. Estamos aquí cruzando los dedos para que no nos viva porque si no nos tenemos que meter a la parte de dentro. Y Alejandro está todo emocionado, ¿a que sí? ¿Te gusta el autobús? Gracias. 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 La zona de la zona de Kensington que está muy cercana al centro es una zona tranquila bastante residencial y pensamos pues que para venir en familia es muy cómodo porque además esos son apartamentos ahora os voy a enseñar un poco que tienen aquí cocina como veis y aquí al fondo tenemos la habitación con la cama de matrimonio y este es el sofá cama que han puesto para Alejandro y el cuarto de baño y la verdad pues es que está bien mantenido y para nosotros tres hemos estado hemos estado muy a gusto el personal es lo único que podría mejorar y creo que les voy a poner un comentario en booking porque la verdad es que no han sido muy amables pero por lo demás les hemos estado muy a gusto. Se me había olvidado comentaros que uno de los puntos positivos también que tienen estos alojamientos es que te sirven el desayuno en la habitación tú lo puedes pedir para la hora que quieras y traer una bandejita es un desayuno muy sencillo un par de croissants un poquito de pan mantequilla mermelada zumo café pero viene bien porque te evita al tener que hacer compra y tener que cocinar aquí si no necesitas cocinar para el resto de comidas y bueno pues simplemente quería comentaros eso porque me pareció un detalle muy práctico por cierto cenamos aquí la otra noche teo simple italian muy bien a que si te gustó la pasta alejandra a que cenamos muy bien el restaurante además pasta con queso y el restaurante es súper coqueto por dentro ya hemos llegado al aeropuerto tema aeropuertos en londres os explico londres tiene cuatro aeropuertos principales Heathrow, Gatwick, Stansted y London City London City es el más cercano al centro de la ciudad pero es un aeropuerto muy pequeñito y al que no suelen haber muchas conexiones de vuelos o suelen ser más caros Heathrow y Gatwick son los aeropuertos internacionales más grandes y por lo tanto con más conexiones nosotros hemos volado a Heathrow y para llegar al centro de la ciudad se puede coger cómodamente el metro la línea Piccadilly Circus la azul en nuestro caso nos ha llevado hasta cerquita de Kensington Earl's Court pero bueno si vais más hacia el centro también la podéis coger o podéis hacer transbordo y luego también tenéis el Heathrow Express que es un tren que va un poquito más rápido nosotros hemos tardado en el metro aproximadamente 45 o 50 minutos y el Heathrow Express tengo entendido que vale un poquito más caro pero también lo podéis mirar si os interesa os recomiendo que para la vuelta lleguéis al aeropuerto con bastante tiempo de antelación porque son bastante tocapelotas por decirlo de alguna forma en los controles nos han hecho sacar todo lo de la maleta aunque tampoco llevábamos nada prohibido pero hacen controles muy exhaustivos y por lo tanto pues hay que venir con bastante tiempo de antelación para no perderlo